Bienvenidos a este nuevo episodio de Tradel Novadas Podcast. Hoy tenemos una invitada especial, se llama Nina. Ella viajó a América y, entre tantas cosas, ella aprendió a hablar español. También, Ayer va a darnos un punto de vista diferente desde lo que fueron sus experiencias. Pero ahora, ¡bienvenida, Nina! Gracias, Robert. Sí, soy Nina y, como dijo Robert, aprendí a hablar español en Sudamérica. Y, sí, estuve en Colombia y en Ecuador. Y, sí, me gusta mucho que hoy vamos a hablar un poco de ese viaje, de mis experiencias. ¡Bienvenida, Nina! Estamos súper contentos de recibirte. Ahora, ya para comenzar con este episodio, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la razón del viaje? ¿Por qué es que viajaste hasta América para, no sé? Bueno, para mí, siempre cuando conocí a personas que me dijeron que estaban viajando o que viajaban por mucho tiempo, no sé, como unos meses, siempre dije o pensé, ¡guau, que es muy impresionante hacer esto solo y andar, no sé, en el mundo! Y así siempre, no sé, sabía que algún día quiero hacer esto también. Y cuando yo terminé mis estudios, dije, bueno, ese es el momento perfecto para irme. Y, bueno, estuve pensando mucho en, bueno, ¿y qué lugar me gustaría ir? Y tenía varias ideas, pero al final elegí, bueno, alguien me contó de su experiencia en Sudamérica y me dijo, ¡guau, Colombia fue lo mejor para mí! Y me, no sé, me sentí, ¡guau, sí, eso es lo que quiero también! Y también porque pensé ahí, tengo la oportunidad de aprender el español, que es algo nuevo para mí y así, fue para mí la decisión de ir a Colombia. ¿Y no hablabas español antes de ir a Colombia? No, nada. ¿No lo estudiaste, nada? No, pero así empecé también el viaje que desde Suiza ya vi un curso de español ahí en Cartagena, en Colombia y ahí primero fui por ahí y tenía cuatro semanas de curso, siempre a la mañana estuve en la escuela y así, así empecé a aprender palabra por palabra y sí, así fue. Bueno, yo me pasó, bueno, más o menos lo mismo, decidí de viajar también sola, cuando terminé también mis estudios y decidí de ir a México, porque tenía planeado de ir a México e ir bajando hasta el sur y, pero por el español yo lo había estudiado un poquito a la escuela, pero bueno, es, a la escuela, ¿no? Viste, como tienes dos horas a la semana para aprender a jugar los veros, como tampoco puedes hacer una conversación y cuando llegué a México tomé clases también de español durante un mes y tenía cuatro, tres o cuatro horas, no me acuerdo, por día y ahí, y hablando con la gente y escuchando más que todo, porque entendía bastante, pero tenía miedo de contestar o no sabía si era correcto o no y no quería hacer errores, pero bueno, ahora no me molesta hacer errores. Sí, eso para mí fue lo, sí, lo mejor que hablar con la gente ahí, porque en Colombia, sabes, la gente está muy abierta y que te hablan así en la calle y así, sí, empecé a hablar y preguntar cosas, ah, ¿cómo se llama eso? Sí, y también en la escuela solo podemos hablar español, no podemos usar ni inglés ni nada, así que tuvimos que intentar siempre decir las cosas en español. Sí, sí, y sí. No, yo quiero hacerle una pregunta, porque recién acabas de decir que también le tenían prohibido hablar inglés, pero vos venís de Suiza. ¿Cuántos idiomas hablas? Sí, buena pregunta, bueno, yo hablo alemán y el suizo-alemán es un poco diferente del alemán de Alemania, pero igual en Suiza el idioma oficial en el parte alemán de Suiza es el alemán, así que aprendemos el alemán a la escuela. Y después, porque no sé si ustedes saben que en Suiza tenemos tres partes, de idiomas, que el parte que habla alemán es el más grande, y después el parte francés y el parte italiano, así que tenemos tres idiomas, y así que en el parte alemán tenemos que aprender francés a la escuela. Pero bueno, mi francés es mucho peor que mi español, que sí lo puedo entender más o menos, pero hablar así, fluido como el español, no. Y sí, también aprendí el inglés a la escuela, y el inglés lo uso mucho, así que mi inglés está bien. Así que, digo, tres, tres y media. Bueno, vos también sé que, bueno, por parte de Ayer vos también hablás varios idiomas, ¿no es así? Sí, sí, yo hablo, bueno, trato de hablar español, intento, y hablo francés, hablo árabe e inglés. Ok. Yo tengo un muy buen español. Sí, es verdad. Tenés muy buen. Muy buen argentino. Sí, sí. Bien, continuando, les quería hacer otra pregunta, y es justamente con este tema de, por ejemplo, cuando ustedes viajaron a Colombia, se habla mucho de este tema, de que es peligroso, de que, bueno, yo siento particularmente como que te hacen salir con miedo, ¿no? Cuando uno va a hacer este tipo de viajes, como que siente esa presión. ¿A ustedes les sucedió esto? Para mí es más que solamente a dónde vas, es que viajas sola como mujer. Como que hay miedo de todos lados, como la gente te da miedo, ah, vas a viajar sola, encima como mujer, y a Colombia, como, ¿estás loca o qué? Sí, es verdad, sí, a mí me dijeron eso también, y yo no sé por qué en realidad, pero no, yo no tenía miedo, y no, capaz porque yo escuché de otras, por ejemplo, ese amigo que me contó que estaba en Colombia y que le re gustó, que para mí me pareció que está muy, muy bueno para viajar, y sí, por eso no tenía miedo. Y, bueno, ya sabía que el primer mes, bueno, que voy a ir a este curso de español, y ya sabía, bueno, me quedé en una familia colombiana en este mes. Ah, mirá, está bien. Sí, y bueno, ahí me sentí, me sentí bien segura, y después ya en ese mes ya conocí un poco el país, la onda, la gente, y una cosa también que me ayudó mucho es, sí, el aprender el idioma, porque yo después de algunas semanas ya entendí más o menos qué estaba hablando la gente, y eso me hizo sentirme más segura, porque ya me pude comunicar con la gente y entender lo que están diciendo, y eso, y así me sentí muy bien. Y, bueno, ya sabía que hay que tener cuidado cuando se hace de noche, por ejemplo, o si viajas en el bus, por ejemplo, que no, no sé, no pones tu celular así para que todos los ven, algo así, pero aparte de eso, no, yo nunca tenía mucho miedo y no, no, nunca me pasó algo malo. ¿Y tu familia, y tus amigos, no, qué opinabas? Sí, depende, hay algunos que están también, wow, sí, viaje, está muy bueno que lo haces, y algunos dicen, bueno, no sé, yo no lo haría, a mí me da miedo, pero si vos querés, bueno. Y, no sé, mi familia no me dijo mucho en realidad, así que... Sí, yo sí tenía, bueno, yo no tenía miedo también, bueno, yo empecé por México, pero cuando lo conté a mi familia y a mis amigos, estaban como, ¿en serio? ¿Te van a matar? ¿No vas a volver? Pero yo fui como bien, así, me sentí segura al principio porque empecé a vivir en una familia mexicana. Había encontrado a un chico una aplicación para conversación exchange, él quería aprender el francés, yo quería aprender el español, entonces me invitó a su casa, estaba viviendo con su familia y todo, y ahora estamos amigos, como, súper bueno. Y creo que eso me ayudó a sentirme cómoda y segura también. Y como dijiste, el hecho de empezar a entender lo que está pasando, como que, bueno, está bien, lo puedo hacer, como que te da más confianza para seguir el viaje. Hay otra cosa que me llama mucho la atención en lo que fue especialmente su tipo de viaje, y es este tema de que ustedes recalcaron esta parte en la cual dicen que viajaron solas, ¿no? ¿Cómo es eso de viajar sola? ¿Cómo es este tema de hacer actividades solas? Sí, en realidad yo, antes de irme de viaje, pensé, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque no estuve muy acostumbrada a hacer cosas sola. Así que me compré un libro también que se trata de ese tema y leí un poco, había ejemplos, por ejemplo, estaba de una mujer que contó también de sus experiencias, sus viajes, y dijo, bueno, y al principio, por ejemplo, puedes ir a un restaurante para comer sola, así. Y, bueno, y para mí al principio era, ¿pero cómo me voy así sola? Y sí, me hice en Suiza un día que me fui, entré en como dos horas en el parte sur, parte italiano, y ahí pasé el día y después me fui a un restaurante, y sí, me dije, bueno, una mesa para una persona, y bueno, me pedí mi pasta y un vino y así, y me di cuenta que me, sí, empecé a sentirme bien, a hacer esto como para mí y sentirme bien, así estar con mí misma, así. Y sí, después en el viaje también tenía esa experiencia que a veces te encuentras con personas, con gente y lo pasas bien, pero también para mí me sentí libre de poder elegir, bueno, ahora voy a comer a un restaurante y me siento bien, así. Y a mí me pasó lo mismo, bueno, me pasaba acá, porque, como dijiste, te sientes incómoda de hacer cosas sola, como de ir al cine, de ir a comer, o solamente de pasear, como, ah, estoy sola, la gente me está mirando, como, ¿por qué estoy comiendo sola? Como si fuera la gente que te estaba buscando, y sé, ¿por qué estás sola? ¡Qué triste! Y no me pasó en América, pero me pasó en mi primer viaje sola en Tailandia, y me di cuenta que sí, que puedes viajar sola, que puedes comer sola, que puedes dormir sola, que puedes hacer todo lo que quieres sola, y está súper bueno, porque todo tu plan depende solamente de vos, y te escuchas a vos misma, no más, a nadie más, no hay compromiso, no hay nada, y estás bien, ¿no? Y, bueno, la gente está ahí, en familia, en pareja, entre amigos, pero estás comiendo y la estás pasando súper bien, y te das cuenta que es posible, y está bueno. Otra de las preguntas que también tengo para hacerte era, justamente, ¿por qué lugares de Colombia estuviste? Porque nos contaste que, bueno, que estuviste en la escuela, también nos contaste lo que es esta experiencia de estar sola, y, pero, ¿por qué, por qué zonas estuviste de Colombia? Llegué en Cartagena, que queda en el norte, en la costa, Caribe, y a mí me gustó mucho esa zona, me gusta el mar, me gusta que ahí hace bastante calor, y así me viajé por esta costa, después de Cartagena, por una o dos semanas, y me quedé en un hostal, que estaba en la playa, que me gustó mucho, y estaba un poco enferma, no sé, ustedes capaz saben, en esos países a veces se pone un poco mal de estómago, o algo así, y así estuve por unos días enferma, y bueno, después me quedé en el hostel para estar bien, y conocí a los que trabajaban ahí, y en algún momento me preguntaron, ah, Nina, estamos buscando un voluntario, y si querés, te podés quedar por un mes o más, y trabajar acá, y te damos cama y comida, así, y estuve, pensé un poco, y estuve, y sí, bueno, ¿por qué no? porque me gustó, me sentí bien, me gustó, me gustó la zona, y así empecé a trabajar ahí, en el bar, y así me quedé al final, como cuatro meses ahí, en la costa caribe. Sí, bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó. La experiencia de trabajar en el hotel y todo. Sí, sí me gustó, y creo que también así, que conocí a la gente ahí, y no me sentí como, estoy viajando todo el tiempo, pero me sentí como, ah, acá estoy, conozco a todos, me siento cómoda, tengo mis lugares donde me gusta irme, o sentarme, así, y estar tranquila, sin pensar en nada, no tenía que hacer planes, así. ¿Y tu plan era de viajar por un largo tiempo? ¿Tenías una fecha de vuelta? ¿O era free? Sí, no, en realidad, solo tenía el vuelo de ida, y pensé, bueno, voy a ver, y dije, bueno, me voy a quedar por lo menos tres meses, para, sí, para darme tiempo, para ver si me gusta o no, pero después estaba abierta, abierto, si, si me quedo más tiempo, o si ya, ya quiero volver, y bueno, al final me quedé, once meses, hasta que volví a Suiza, primero, seis meses en, en Colombia, después, tres meses en Ecuador, y después volví a Colombia, porque ya, porque me gustó mucho, y ya extrañé también, mis amigos ahí, y, y por eso volví, antes de, de volver a Suiza. Hay algo que, que bueno, en una de las tantas charlas que tuvimos, que me contaste que al principio, era como que hacías planes, tratabas de tener una estructura de viaje, pero que después de, haber tenido varios actos fallidos, decidiste por no planear más nada. Sí, es verdad, me di cuenta, también en un, en un viaje que hice antes, una vez por, por tres semanas, era solo, que cuando a veces hice planes, o por ejemplo, busqué un hostal, y dije, bueno, ya voy a, voy a reservar, por tres noches, y después me voy por ahí, ya reservo por tres noches más, y me di cuenta, que a veces llegué a un lugar, y dije, ah, pero acá no me, no me gusta, o no me siento bien, o me encontré con alguien, y me dijo, bueno, vamos juntos por ahí, y si ya tenía un plan, me, se me hizo más difícil, o pensé, bueno, ahora ya, ya, ya tengo tres noches, me tengo que quedar, o, así me, me sentí más libre, cuando pude decidir así, bueno, ahora sí me gusta, me quiero quedar, o no me voy con esta gente, o, o lo que sea, y así, es mi, yo creo que aprendí, que es mi forma de viajar, de no hacer, muchos planes, y no tener muchas, expectativas, de lo que, lo que sea, algún lugar, pero de, para ver, yo me paso también, estaba organizando, bueno, yo sabía que eran seis meses, tenía la fecha de vuelta, y entonces, me tomé un calendario, y empecé a hacer, así, todo un programa, por país, dónde me voy a ir, cuánto tiempo me voy a quedar, y todo, y no, no salió nada, no salió nada, de todo esto, porque, creo que esto funciona, cuando te vas de vacaciones, dos semanas, como, son vacaciones, hay un objetivo, concreto, cuando te vas de un viaje, seis meses, o más, como que, hay tantas cosas, que te pueden pasar, que no, que no se puede, todo planificar, y si, me parece, a veces, lo mejor, es lo que, no, no tenía, no tenía planeado, y me pasó así, y, y guau, ese lugar, está muy lindo, guau, con esa gente, sí, me llevo muy bien, sin tener un plan, también, otra de las preguntas, que quiero hacerles, es como, como ustedes se organizaban, porque, a pesar, de que no tenían, un plan específico, me imagino, que, en algún lugar, tenían que mirar, no sé, si había lugar, en un hostel, en un hotel, o, o, cómo es que, que se, se empezaban a mover, en un país, en el cual, no conocen, para mí, sí, yo siempre miré, en, en booking, esto para mí, fue lo mejor, creo, o también hay, hostel world, pero para mí, booking, normalmente fue lo mejor, y siempre te muestra, si tienen, si tienen espacio, y, y siempre fue muy, muy, como, no fue complicado, y, y también, puedes leer, las, las, como, experiencias, que tuvieron, otros viajeros, en este lugar, y, y tiene un rating, para ver, ah, si está, está muy bueno, o, eso me ayudó mucho, a encontrar, el lugar, y, yo creo que también tenía, al principio tenía, un libro, sabes, un, un libro de Colombia, y, y ahí también, siempre te dan unos, unos tips, que hostal está bueno, o, que lugar, y, y, y sí, y también, hablando con, con gente, que te dicen, wow, yo estuve ahí, en este hostal, este estaba, re bueno, y después, lo, lo busqué, en, en Booking, y, eso, sí, siempre, siempre fue, una buena experiencia, para mí. Yo, un consejo, que puedo dar, cuando busquen, por Booking, cuando miren, los precios, para estas, para las personas, que por ahí, no lo saben, lo que pueden hacer, es mirar el precio, en Booking, y después llamar, por teléfono, y de esta manera, por ahí, pueden pelear, un poquito, para que se lo bajen. Para mí, bueno, en general, en los viajes, la primera noche, siempre miro en Booking, más si llego así, de noche, en avión, o en bus de noche, o algo así, para mí, es más seguro, de tener una reservación, así, no tienes que pensar, vas a la dirección, y listo. Y, lo que tienen de buena América, pero no es en todos lados así, por ejemplo, si vienes a Francia, no lo puedes hacer, es llegar, cuando llegas de día, y vas caminando en la calle, y vas a encontrar, un montón de hoteles, y, y ahí entras, preguntas el precio, te fijas, qué tal, y, bueno, te gusta, te quedas, no te gusta, vas al segundo, y al tercero, y así, pero, no se puede, no se puede hacer, en todos los países, si llegas a Francia, y no tienes una reservación, la vas a pasar mal, y me pasó una vez, en Barcelona, y también, fui así, como, ah, no pasa nada, voy a encontrar, y no, fue re difícil, porque, no todos los países, están hechos, para, como algo casual, como, no, tienes que estar organizado, para venir a visitarnos, pero América, sí, para mí, era bastante fácil, depende a la hora, y listo. ¿Y qué es lo que, que más les gustó, de Colombia? No pueden decir hombres, ¿eh? ¿Qué es lo que más me gustó? Yo creo que varias cosas, bueno, una, cosa era así, que, la gente está muy abierta, así que, puedes hablar, con personas así, en la calle, y, y están, están así abiertas, hay muchos lugares, con música, con baile, y eso, siempre me gustó, mucho bailar, y ahí es, para mí, está hecho, para bailar, en ese país, y, bueno, también, obvio, me gustó, el, el clima, ahí, que, está, está caliente, no como en Suiza, en invierno, hace mucho frío, y, puedes estar afuera, todo el tiempo, y yo, en el hostal, donde trabajé, sí, está todo abierto, las casas, están abiertas, y, y escuchás, la naturaleza, hay muchos animales, y, y sí, como, las frutas, que tienen, que, que acá en Europa, no hay, eso era, para mí, sí, está muy lindo, comer, como así, del árbol, había árboles de mango, y, escuchas, pum, y ya, ah, se cayó un mango, y bueno, me lo voy a comer, así, me pasó esto, de la fruta, bueno, me encantó, la fruta de Colombia, wow, me comí un montón, un montón, y hay una fruta, ni me acuerdo el nombre, porque no, no sabía, como me parecía, así, linda la forma, y compraba, y cuando probé, era muy, pero muy rica, y me comí, no sé cuánto, y me enfermé, pero era tan rico, que no me podía, no podía parar, y yo, no, no, tengo que comer, tengo que comer, y por la parte, lo que me gustó, la naturaleza, para mí, súper, súper linda, hay un montón de, pareces que, cambias de país, de una región, a la otra, nada que ver, como tienes, de todo, puedes ver de todo, el mar, el desierto, la selva, todo, y, la primera cosa, que hice, cuando llegué a Colombia, hice ir a San Andrés, una isla, y wow, la, el color del agua, no sé, parecía dibujado, como no, era la primera vez, para mí, que vi este, este color, pero también nos había contado, que estuviste en México, sí, y por ejemplo, yo puedo decir que, los colores, de las aguas, de no sé, vamos a hablar de Tulum, Cancún, no sé, Bacalar, son increíbles, bueno, Bacalar, no, no, no fui a Bacalar, hice Cancún, Playa del Carmen, y Tulum, por la parte Caribe, y, y no, San Andrés, es otra cosa, para mí, capaz, era igual, y, solamente, mi mente, lo, 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 lo hizo mejor, pero, San Andrés, era increíble, y como era una isla, parecía más increíble, como que, no sé, parecía como un sueño, o sea, que si hablamos de puntajes, podemos decir que, como, no sé, Tulum, 9, y, lo que es, la isla de San Andrés, un 10, así, ah, ok, ok, sí, sí, no, súper lindo, y es esa isla, porque yo no fui, pero, escuché, y es esa isla, donde hay mucho plankton, también, si te vas a la noche, a bañar, que ves el plankton, no, no, no viste, porque eso me, en donde trabajé, en el hostal, a la playa, siempre llegó el plankton, en la arena, y si en la noche, caminaba por la arena, había todas esas luces, ¿sabes? cuando los tocas, el plankton, son como luces, como estrellas, wow, y eso para mí, fue algo muy lindo, también, caminar de noche, por la playa, y ver todas esas luces, y bueno, las estrellas, arriba, estaban, estaban re lindos, porque estás así, en la naturaleza, si a mí, yo tuve esa experiencia, pero la tuve en Holbox, en México, y nada, me acuerdo que, habíamos contratado, una excursión, para ir justamente, a ver esto, y fue, justamente como lo describía, Nina, y que, esa magia, de que tenés las estrellas, y nos dicen, bueno, bajen ahora, y empiecen a caminar, y cuando empezás a caminar, ves que, de tus pies, se empiezan a hacer como luces, y es algo, verdaderamente increíble, es como, wow, y, y es súper, una sensación muy fuerte, porque es, en medio de la oscuridad, porque no se ve nada, no hay nada, no se ve nada, y tenés las luces, y las estrellas, y cuando te mueves vos, vas haciendo luces, y después como que, querés jugar, obviamente, querés agarrarlo con la mano, y ves como, se te empieza a iluminar, todo alrededor, y lo mismo que, que decía Nina, también cuando, regresas a la, a la playa, y, y te dicen, bueno, pateá la arena, y pateás la arena, y ves que se hacen destellos de luz, así, muy fuerte, muy lindo, eso es, para volver a tu pregunta, lo que me gustó, y lo que me sorprendió, también lo que dijiste Nina, que la gente es súper buena onda, muy amable, muy abierta, eso es bueno, pero a mí cuando llegué, me re sorprendió, que todo el mundo me llame querida, mi amor, yo estaba como, pero no nos conocemos, ¿cómo me puedes hablar así? yo estaba acostumbrada a Francia, como nadie te habla, y cuando te habla, es muy formal, muy frío, oh querida, ¿dónde quieres ir? ¿perdón? creo que te equivocas de persona, era bastante sorprendido esto, y a vos, ¿cómo fue ese choque? porque, podemos decir, no sé, calculo que en Suiza, no diría nadie, que te llame, y te dirá, mi amor, querida, ¿sí, no? o puede ser, no sé, no sé, sí, en realidad, recién me pasó, que alguien, yo no sé, sé que se me cayó algo, y escuché, mami, mami, atrás, y dije, ¿qué? ¿qué? y había un hombre, que me llamó así, que estaba latino, me imagino, y bueno, me sorprendió mucho, porque no, normalmente eso no pasa mucho, en Suiza, y bueno, es un poco, no sé, ese tema de, creo que en Sudamérica, por ejemplo, también en Italia, pasa, que un poco del machismo también, que los hombres, a veces sí, llaman a las mujeres así, que dicen, sí, ay, mi amor, ay, ay, qué guapa, o lo que sea, y bueno, es que, sí, es como, es alguien que no te conoce, y así, a veces que no, no, no hice ni reacción a esto, porque es que, ya sabes, por qué te, por qué te están llamando, y, y, no, no, no me pasó nada, pero eso es, sí, tienes que tener un poco, tu distancia de eso, porque sí, ahí es, es más normal, que, que te llaman así, y no solamente las mujeres, a los hombres también nos pasa, porque, por ahí llega un momento, que, cuando empezás a conocer gente, y decís, guau, qué guapo que estoy, porque, todo mi amor, así, cosas así, y, ah, no, ellos se tratan así, y ahí viene la desilusión, ¿no? pero, pero pasa, pasa eso de, ese trato tan, tan cercano que te dan, y puedo hablar que, eh, especialmente en la zona, de lo que es Colombia, y también lo vi mucho, en Venezuela, también, sí, eso, eso también, y, ahora, bueno, regresando nuevamente, a, a la charla, ustedes nos hablaron, de lo que fue, el trato de la gente, la comida, lo que fue, esa relación, que tuvieron, pero, voy a avanzar un poquito más, en el tiempo, y me gustaría saber, cuál fue la sensación, cuando ustedes, tuvieron que dejar ese lugar, y, y bueno, ya estuvieron, por ejemplo, en tu caso, Nina, allá en Suiza, cómo, cómo, cómo se lleva eso, porque me imagino, estar en un lugar, que estás tan bien, y de repente, eh, nada, volvés a tu casa, cómo haces regresar a tu casa, cómo, cómo lo, lo haces para sobrellevarlo, mmm, sí, para mí, llorando, sí, sí, para mí, llegó el momento, que, que sabía, bueno, no, no sé qué, qué más, hacer, ahí, en Colombia, por ejemplo, no tenía un, una idea, no tenía un plan, y dije, bueno, capaz está mejor, ahora, volver a Suiza, y, pero estaba, en noviembre, y, volví a, a Suiza, en noviembre, y, bueno, primero, llegué a Madrid, y me quedé, por una semana, en Madrid, y esto estaba, muy bueno, porque, ya sabía, si me voy de Colombia, directo, a Suiza, ya, ya no, no puedo, así me quedé, una semana, en Madrid, y, me, me gustó, mucho Madrid, pero, ya sentí, mucho la diferencia, entre Sudamérica, y Europa, porque, la onda, está diferente, y, si, todo se ve, diferente, la comida, está diferente, y, si, me, me gustó, mucho, ahí, en Madrid, había muchos latinos, también, en el hostal, donde me quedé, y, así, si, me sentí, todavía, en mi viaje, y, bueno, después, volví a Suiza, y, y, estaba frío, y, y, si, era como, un poco, volver, a este mundo, que conocí, toda mi vida, y, y, yo, sentí que, yo, algún parte mío, ya, ya cambió, ya me sentí diferente, pero, en Suiza, estaba todo igual, como, la gente, que conozco, mis amigos, familia, estaba igual, estaba en lo mismo, como antes, el lugar, todos los lugares, están, están como antes, y, pero, yo sentí, yo me sentí, diferente, y, como, como vos, ayer, dijiste, que, sí, llorando, sí, es como, puede, sí, yo sentí que entré un poco, no en una depresión, pero, en una, sí, que, como me sentí, un poco, asfixiada, apretada, no, sí, y, como que, que un parte mío, que ya, ya está, todavía está ahí, y yo, pero yo, ahora estoy en Suiza, y, ahora, qué hago conmigo, y, cómo me, sí, en qué me pongo, ahora, acá, sí, como que, te había quedado una parte tuya, en Colombia, y, regresaste a Suiza, pero no estabas completa, entonces, se sentía esa ausencia, ¿no? Sí, sí, y, y, obvio que, que extrañé también, la, mis amigos ahí, y tenía, mis amigos tenían un perro, que, y está, estuvimos muy amigos, y, sí, de esta forma de vida, de estar afuera, de, toda la naturaleza, de, estar así libre, como me sentí más libre, sí, creo que, la palabra es libre, es bastante difícil, cuando estás viviendo, algo, que, 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 que es muy fuerte, y, te sientes, súper libre, que es diferente, de tu cotidiano, en tu país, con tu familia, con tus amigos, con tu hogar, digamos, y, y, y durante todo este viaje, aprendes, y creces, y, y, y ves un montón de cosas, y, en un momento, parece que te tienes que despertar, y, lo que me pasó a mí, que volví, a la casa de mi familia, después de 10 años, que había dejado de vivir con ellos, a vivir con ellos, después de 6 meses de libertad, y de viaje increíble, y volví en, julio, todos mis amigos, estaban de viaje, de vacaciones, haciendo sus planes, y yo volví, no tenía trabajo, a vivir, en el mismo cuarto, que cuando tenía 15 años, sin nadie, estuvo más que difícil, la pasé llorando, era muy, pero muy difícil, y, y antes de, de ir de viaje, había leído, así, personas que volvían de viaje, y se sentían mal, y yo decía, pero tanto, como, tan exagerando, vuelves a tu casa, y bueno, la vida sigue, y no, en realidad, vuelves diferente, y la gente no cambió, porque no vivió una misma cosa, y no puedes compartir, lo que viviste, porque no se puede entender, y entonces, te están mirando como, pero, ¿por qué estás triste? te hiciste 6 meses de viaje, está bien, bueno, tienes que ser agradecida, y listo, y ahora, a buscar un trabajo, y estar así, pero, no, es bastante complicado, pero bueno, lo sobrepasás, y bueno, y la vida sigue, yo, yo creo que, también, porque no es solo, no es como un viaje, y no es como, bueno, me voy de vacaciones, y eso, pero es como vivir, ¿sabes? y se siente mucho, wow, estoy viviendo todo eso, y no es como, bueno, estoy de viaje, y después ya terminó, pero es la vida, que sientes, que estás, o yo me sentí muy, muy viva, ¿sabes? que, libre, y sí, en la vida. Yo voy a aprovechar este momento, para, porque esto vende, y a mí me gusta, esto vende, quiero que lloren, Nina, vi que cuando, hablaste de, de los animales, hablaste de un perro, y vi un brillo en los ojos, ahí que, ¿cómo fue eso? Sí, es verdad, yo, porque en Suiza, yo, ¿sabes? yo nunca, yo nunca tenía animales, y no, y bueno, vivía en una, en un departamento, en una casa, así, crecí, y viví, siempre, y ahí, en Colombia, sí, estuve mucho más afuera, y, y sí, con animales, tuvimos gatos, y perros, en el hostal, también, y en muchos hostales, y lugares, donde pasé, había, por lo menos, un gato, o más, y sí, a veces, me, me senté, en un lugar, y vino un gato, y sí, se puse arriba mío, así, y nos sentamos juntos, por una hora, estuve ahí, como, y eso, por ejemplo, siempre me hizo sentirme muy bien, y, y sí, me sentí muy, muy conectada, con los animales, también, y por eso, también, cuando volví a Suiza, dije, bueno, eso, eso no quiero perder, y me voy a buscar un lugar, para vivir en Suiza, que está más, en la naturaleza, también, donde capaz, si, tenemos animales, o, por lo menos, tenemos, tenemos selva, tenemos un jardín, para estar afuera, cuando, y sí, eso, para mí, fue algo, que, que aprendí, de mí misma, también, en ese viaje, que eso, me, me llena mucho, estar, en la naturaleza, y con animales, y, y también, con gente, así. Por ahí, cuando yo hice, esta pregunta, la hacía, por una razón, por ejemplo, acá en Europa, hay muchas personas, que seguro, no lo saben, si están, que viven en América, por lo general, hay muchas personas, que viven en departamentos, y el espacio, es muy reducido, entonces, por ahí, es algo que falta, yo creo, que falta mucho, y es como, esto de tener, un animalito, en la casa de uno, ya sea en Argentina, en Colombia, nosotros lo sabemos bien, porque, por integrante de la familia, tenemos un gato, y dos perros, mínimo, más los que son de la calle, ¿no? Entonces, esto, creo que, que es muy lindo, y es algo que, por ahí, recién Nina lo estaba contando, en cuanto a lo que, lo que fue justamente, su experiencia, con los animales, porque, que venga un gatito, se te acerca, así, y que esté libre, ¿no? Porque, por lo general, acá en Francia, todos los perros, tienen dueño, y no se van a ver perros, por la calle, es como que, es algo que, que no sé, no, no, no va a pasar, me acuerdo, que también, me habías contado Nina, que había el perrito ese, que te venía, y que te buscaba, sí, un perro de mis amigos, sí, sí, y eso, sí, eso también, nos hicimos muy amigos, y eso, dejar a ese perro, y decir, decirle chao, al final, sí, estuve, estuve muy triste, y lloré mucho también, empiezas a llorar, y otra, otra de las preguntas, ahora saliendo de esto, quiero consultarles, por qué fue lo mejor, en cuanto a la comida, sí, bueno, yo creo que ya lo, ya lo dije antes, que para mí, la, en Colombia, la fruta, era lo mejor, y no sé, de qué fruta, hablaste antes, que te gustó, pero a mí, había, como muchas frutas, una variedad, y, y sí, como viene así, del árbol, y, y es, es como otro, otro mundo, y no tienes solo, bueno, manzana, banano, y, 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 no sé, mandarina, pero tienes muchos, y, y puedes aprender mucho, los nombres, y cómo se llaman, todas, y, y el, los sabores, y sí, uno, algo que probé ahí, porque a mí, me gusta mucho, el chocolate, y el cacao, y bueno, pero no sabía, que, que la, como la fruta, que está alrededor, de la semilla, de cacao, es, es un, algo blanco, y sí, como lo chupás, así, la semilla, pero, el blanco, te comes, guau, y está muy, muy, muy rico, y antes no, no sabía, que se puede comer, pero eso, para mí, fue algo, guau, es muy, es mejor, que un caramelo, lo que sea, está guau, muy, muy rico, sí, para mí también, las frutas, las frutas, increíbles, no me acuerdo de ningún nombre, pero me acuerdo, que me encantó todo, alala, yo voy a decir algo, y, para que, muchas personas, que viven en Colombia, no las quieran matar, las chicas, no comen mucha carne, sí, por el lado de Nina, es vegetariana, y por el lado de Aya, bueno, como que, también, intenta, intenta, depende del día, es vegetariana, entonces, bueno, por eso es que, no sale el típico plato, no sé, la bandeja paisa, no, como, eso no, no va a pasar, con las chicas, porque bueno. ¿Qué te gustó a vos en Colombia? Porque estuviste bastante tiempo también. Sí, 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 a mí me, bueno, yo comí de todo, y, no sé, puedo empezar por la bandeja paisa, y hacer una larga lista, pero, no, no quiero. ¿Y la fruta no? Ah, la fruta, obviamente, sí, había un mercado, que yo le contaba a Nina, hoy estábamos hablando de eso, y nos reíamos mucho, porque una de mis actividades diarias, era ir al mercado, con mi amiga, Estefanía, que es una genia, que con la que ella estuve viajando en Colombia, y nuestra actividad diaria, era ir al mercado, y él escribió una fruta que no conocemos, y comerla, y era como, sabíamos, bueno, salgo de mi trabajo, y había otra cosa que hacía también, era ir a jugar al ajedrez, ponías unas moneditas, así, y jugabas con gente desconocida, y bueno, y después ya me iba a comer frutas, era ir al mercadito, comprar algo, y decía, ah, capaz que esto no lo comió Tefi, entonces se lo compraba, y lo llevaba, y el otro día lo comíamos, eso también era muy, muy lindo, muy chévere, muy chévere, bacano, sí, sí, y te voy a hacer otra pregunta, anteriormente habías hablado, sobre lo que era, el tema del hostel, que trabajaste en el hostel, cómo fue, que empezaste a trabajar, pero, había una historia en particular, en ese hostel, ah, sí, sí, ya sé a qué te refieres, sí, estaba, bueno, yo estuve en el hostel, y vino alguien, y me dijo, wow, acá está la cantante de Bomba Estéreo, ¿la conoces? y dije, no sé, yo ni, ni, ni escuché el nombre Bomba Estéreo, ni sabía qué, qué es, y me dijo, bueno, es una, es un, es un grupo, bueno, en realidad es más, más una, una cantante, reconocida en, en Sudamérica, y dije, ah, sí, ¿en serio? Bueno, y, y, aprendí que, el esposo de ella, era el dueño del hostal, así que ella, y su esposo, vivieron al lado, en una casa, y, y, por ahí, em, quiso hacer un nuevo video, de una de sus canciones, y nos, nos dijeron que todos los que, trabajamos en el hostal, y, y unos de sus amigos, podemos estar en el video, si queremos, y, tenía la, la ropa de su colección, que nos, nos podemos poner, y, sí, no, hicimos el video, de su canción, To My Love, y, sí, eso es un recuerdo, muy, muy lindo, porque, ahora, en, en YouTube, siempre puedo ver, el video, y veo todos mis amigos, que conocí ahí, y, y, sí, veo como, el lugar, y todo eso, es un muy buen, recuerdo también, para nuestros oyentes, cuando, en el momento que vos apareces, en el video, como, para que te conozcan, cuál sería, en qué momento, bastante al principio, en la playa, y tengo un, un, bikini, sí, más o menos, pero, que está, entero, sí, un entero, con un, con un pajarito, así, y, estamos todos, en el video, como, bailando, y, bueno, simulando, la, que estamos, cantando la canción, así es todo el video, con toda, con toda la gente, que trabaja en el hostel, sí, la, sí, la mayoría, que estaba trabajando, en el hostel, algunos, son, amigos, de la cantante, o, el hermano, de, de su esposo, por ejemplo, y su hijo, también, está en el video, y el perro, del hostel, así, otra de las preguntas, y ya, más o menos, para, para ir cerrando esto, es, vos nos contaste, al principio, que, estuviste un tiempo, en Colombia, y después, te fuiste a Ecuador, y volviste a Colombia, por qué, sucedió eso, qué, qué es lo que pasó, bueno, en realidad, yo siempre tenía el plan, de irme a Ecuador, también, porque, ah, eso no te conté antes, pero yo, en mi escuela, cuando tenía 16 años, tenía, una chica, de intercambio, de Ecuador, y nos hicimos, muy amigas, en este año, cuando ella, estaba en Suiza, tuvimos mejores, mejores, amigas, y ella vive, en Quito, y siempre dije, bueno, si puedo ir, a visitarla, si voy a aprovechar, ese momento, y, bueno, y, después, busqué un poco, qué más puedo hacer, en Ecuador, y, quería hacer un curso, de yoga, también, para hacerme, profe de yoga, o, por lo menos, para aprender más, y encontré un curso, ahí, en Ecuador, por un mes, cerca de Quito, y, así, pude hacer, estas cosas, y, después, viajé, por dos meses más, por el país, pero, si, en realidad, cuando me fui, de Colombia, estuve muy triste, de irme, de mis amigos, y del lugar, y todo, y, por eso, después, ya, sentí que, que quiero volver, a Colombia, para, por lo menos, por algún tiempo, antes de irme, a Suiza, y, por eso, después, volví de nuevo, para estar con mis amigos, y, estuve muy contenta, de, de volver, como que, fue muy difícil, ¿no? este tema, de irte, y, después, te diste cuenta, como que, que te faltaba algo, y tuviste que regresar, sí, sí, cuando me fui a Ecuador, lloré mucho, también, me costó mucho, de irme de ahí, y, sí, en realidad, conocí a muchas personas, muchos, había argentinos, había otros de Europa, de Inglaterra, de España, y todos se querían quedar, en Colombia, ahí, que se querían sacar la visa, y, al final, bueno, es, es que, en Colombia, se puede quedar, yo creo que, seis meses, por año, es, y, bueno, al final, yo estuve ahí, más tiempo, como que, ¿ilegal? más, más o menos, legal, sí, y sí, al final, tenía, se corta, se corta, al final, tenía mucho miedo, de eso también, que tenía que, bueno, al final, solo tenía que pagar una multa, y estaba bien, pero, después, aprendí, qué es el slogan, de Colombia, porque, sabes, que la gente dice, uy, Colombia, es muy peligroso, y, y todo eso, y, y Colombia, se hizo un slogan, el único riesgo, es, que te quieres quedar, y dije, wow, sí, verdad, así es, es verdad, y, ¿qué consejos, le podrías dar, a la gente, porque, vos hiciste, este, este lindo viaje, largo tiempo, sola, y la pasaste, perfecto, y, a la gente, que no se anima, que tiene un poco de miedo, porque, no sé, no quieren viajar, solo, o, están viajando, con amigos, pero no saben, por el lugar, que no están, seguros, que no saben, que cómo planificar, qué consejos, les podrías dar, bueno, yo digo, que, hay que ir a un lugar, donde, sientes, ahí, me, sabes, que te sientes, seguro, o, que te sientes, bien, para ir, si ya, o para mí, si ya, estás, en casa, y tienes miedo, de ir, no me parece bien, de irse, ahí, porque, no sé, si te, si te va bien, si te vas así, así, que, yo digo, no sé, para empezar, a ir, una semana, de vacaciones, yo hice esto, una vez, antes, que me fui, por cinco días, a Italia, por ejemplo, así, un poco, otra cultura, que capaz, no conoces, y ahí, si, si eso te gusta, por ejemplo, ya, pues, puedes hacer más, y algo que, que vos también hiciste, de, por ejemplo, de planear, ya, un curso, que vas a hacer, en ese país, por ejemplo, y eso, por ejemplo, en Suiza, ya, puedes organizar, en Suiza, con una organización, suiza, que te dicen, bueno, ahí tienes el curso, en, así, y vas a vivir ahí, y, y ya, ya tienes todo, ¿sabes? Y, y así, no, no tienes que, no tienes que planear todo, y, y ya vas a conocer mucha gente, en el curso, por ejemplo, y así, te vas solo, pero, ya sabes que no vas, vas a estar solo, y eso, para mí, está, está muy bueno, para empezar, un viaje, y después, si querés, te quedás, o ya volvés, y te vas de nuevo, para mí, también, tiene que, uno tiene que saber, si se siente cómodo, a viajar solo, porque hay gente, conozco gente, que no puede, estar sola, porque no se siente cómoda, porque se siente mal, entonces, bueno, tampoco hay que ponerse presión, para hacer algo, cuando no te sientes, bien, como, como dijiste al principio, te tienes que sentir bien, para hacer algo, si no, no lo hagas, y bueno, llegamos al final, de este episodio, la pasamos, súper bien, la verdad, muy buena charla, muchísimas gracias, muy interesante todo, esperemos, que la pasaste bien, también, si, lo pasé muy bien, si, me gustó mucho, hablar de todo, como, repasar un poco, mi viaje, también, si, esto está bueno, bueno, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, y, comentario, comentarios, también, Instagram, Facebook, nuestra página, en YouTube, también, pueden hacer sugerencias, para temas, que, quieren que hablemos, para mejorar, nuestros episodios, y, bueno, compartir con sus amigos, sus familiares, si les gusta, y, y, bueno, no dejen de soñar, y sigan viajando, chau chau, gracias, chau chau, chau, gracias. Chau.